Hola, mi nombre es Cristian Soria, gerente comercial de Panagom. Hoy estamos en Electronic Home Argentina. Es la primera vez que se realiza este evento aquí en Buenos Aires. Y para esta oportunidad lo que trajimos fue nuestra línea de parlantes de diferentes tamaños y precios. La línea completa de la marca cuenta con más de 120 modelos, con lo cual es una amplia gama para ofrecerle a todos nuestros clientes y a todos nuestros compradores de diferentes líneas. ¿Alguna novedad para futuro? Nosotros, de hecho, ya todos los meses estamos presentando entre 2 y 3 productos nuevos. Para el mes que viene, en agosto, estamos presentando 3 modelos en el lineal, así completando más o menos un lineal completo de 125, 130 modelos de parlantes. Desde 199 pesos hasta 18.000 pesos. ¿Cuál es la vedette que tiene Panagom? Nosotros, la verdad que lo que apuntamos y a lo que más requiere el mercado son nuestros parlantes torres, que es donde diferencia tenemos con respecto a toda la competencia. Tenemos más de 6 modelos de torres con diferentes características y es un diferencial con respecto a lo que están ofreciendo hoy en día. Si una persona quiere consultar los productos de Panacom, ¿a dónde se tiene que dirigir? Nosotros estamos en los principales retail de todo el país. También tenemos un e-commerce, que es www.panacom.com.ar y ahí puede consultar todo el lineal completo y también saber los precios. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vos.